Hola amigos, cuántas veces os habéis encontrado con alguna de vuestras veletas en el transporte al río o de vuelta a casa, las hemos guardado mal y se hemos roto, pues un montón de veces, es verdad, pues vamos a hacernos un tubo porta veletas, muy sencillito, rígido y para que no se nos rompa ninguna. Como veis aquí tengo ya hecho uno, donde llevo mis veletas de inglesa, tanto las que hemos comprado como las que tengo hechas de forma casera, como esta que podéis ver el vídeo por aquí arriba, y es súper sencillo y súper rápido. Esto me lo han enseñado mis niños, que trajeron del colegio un pequeño bricolaje también, una pequeña manualidad, muy similar a esta, en formato más pequeño y me dejaron alucinado. Así que os voy a mostrar cómo lo hacemos. Bueno, para este pequeño brico vamos a necesitar dos botes, a poder ser de plástico, que sea rígido, que sea bastante duro, cuadrado o redondo, como mejor os vengo, como mejor lo encontréis. Yo esto lo sé comprar en el chino, han llegado a costar, me parece que un euro cada uno, y por dos euros podemos tener, pues, de este tipo de porta veletas. Así que simplemente vamos a necesitar, como os decía, los dos botes, un poquito de cola térmica, un cúter, y una pequeña, un poquito de lija, ¿vale? Para que siempre que cortemos algo, limpiar bien las rebabas y que nos arañen las veletas o nos arañemos nosotros. Así que pasamos directamente al brico, que es muy sencillo. Bueno, pues lo primero vamos a quitar los tapones. Le quitamos la pegatina de por aquí, bueno, no hace falta quitar la pegatina. Vamos a coger el cúter, y como veis, podemos cortar lo que es la parte interior, ¿vale? Sin dañar la rosca del tapón. Así que vamos a hacer una primera pasada muy suave para marcar simplemente. Esto hacerlo siempre con cuidado, de no cortaros, hacerlo despacito, y con buena letra. Una vez que hemos marcado por dónde cortar, ahora sí que vamos a hacer un poco de presión, y vamos a cortar el plástico. Bueno, pues ya tenemos cortado uno, simplemente vamos a rematar un poquito, alguna zona que haya quedado mal. Y le pasamos la lija, para que quede todo bien y no nos hablemos. Pues vamos con la segunda. ¿Veis? Las tenemos. Lijamos un poco el interior, para evitar que algo pueda quedar que nos arañe las veletas. Es lija de madera, así que no tendréis tan poco problema en encontrarla en cualquier ferretería o centro de bricolaje. Como podéis ver, podemos seguir enroscándolas en ambos botes, sin ningún tipo de problema. ¿Veis? Así que, como en este caso, tengo los botes que son cuadrados, tengo que intentar que cuando se enrosquen, nos queden así, no nos quede todo torcido. Así que, simplemente, voy a hacer una marquita en las dos tapas, que las vamos a pegar ahora con cola térmica. Así que, vamos a hacerle la marca, para que estén bien cuadradas y bien en su posición. Lo mejor, lo tumbo, y aquí hago la marca, para luego saber que tengo que ponerlas ahí juntas. Ahora vamos a quitar los tapones, porque si pegamos los tapones con el bote puesto, a lo mejor se nos escapa algo de pegamento y lo dejamos todo pegado. Así que, mejor, los retiramos, para poderlos pegar bien, y luego ya volveremos a ponerlos. Bueno, recordad, buscar bien donde tenéis hechas las marcas, donde tenemos que cuadrar bien la posición de los tapones. Bien, ahí está ya. Así que, ahora, simplemente, vamos a aplicar cola térmica en todo el círculo, y lo pegamos. Si tenéis cualquier otro pegamento, podéis utilizar cualquier otro pegamento, siempre y cuando respete el plástico, que no lo funda o lo deforme. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer, para rematar, es hacer la junta, ¿vale? Le vamos a echar un poquito, vamos a sellarla con cola térmica, y lo dejamos bien sellado. Vais dejando un hilo así de cola térmica, mojáis el dedo con saliva, se lo pasáis así, y os quedará súper bien, y no os quemaréis. Bueno, como veis, vamos a dejar sellado por ahí. Lo que podemos hacer también, es echar otro poquito de cola térmica en la parte de dentro, para dejarlo bien sellado todo el mismo. Así que aquí... ya hemos terminado con los tapones, están bien pegados, tanto por fuera como por dentro, así que vamos a comprobar bien que nos cierran. ¿Veis? Cierra perfectamente por ahí, y cierra perfectamente por aquí, y perfectamente cuadrado. ¿Vale? Nos quedan las partes lisas, bien orientadas, y demás. ¿Qué vamos a hacer? Para terminar podéis hacer una cosa, porque habrá veces que, al intentar abrir, se abran los dos, entonces vamos a pegar uno de ellos, al tapón, para que no tengáis esos problemas. Bien, pues, seguimos con la térmica, y simplemente vamos a dar un pequeño hilito por aquí, para dejar el tapón, pegado a este bote, y así lo tendríamos terminado. Siempre mojaros el dedo, para que no se quede, o se os quede pegado, y os queméis. Bien, pues listo. Ya tenemos nuestro bote, hay que cuadrarlo, ahí. Bien pegado, bien cerrado, este plástico es bastante rígido, para no soportar más de un golpe, así que nada, ahora solo falta, guardar todas nuestras veletas, para que aquí, no se nos rompa ninguna más. Si queréis, lo que podéis poner en el fondo de los botes, es un poquito de goma espuma, para reforzar un poquito, y que no se nos rompe, en exceso, alguna de las veletas, si son más delicadas. Como veis, podemos meter, todas nuestras veletas, perfectamente recogidas, y que no se nos rompan, incluso las planas, también, nos entran más o menos aquí, y para cerrarlas, pues simplemente, y listo, y listo, pues así, nos quedan de guardadas las veletas, como podéis ver, estos tubos, que son bastante fuertes, hechos con los botes, nos van a resistir, por lo menos, los impactos de alguna chuchón, en el trayecto, en el transporte, hasta la vera del río, o de vuelta a casa, lo podéis hacer de los tamaños, eso sí, de los que encontréis los botes, porque yo estoy buscando todavía botes, para algunas veletas de inglesa, que son muy grandes, pero bueno, para estas en concreto, tengo, estos dos botes, que me van a venir, estupendamente, para no partir ninguna. Así que nada amigos, espero que os haya gustado el vídeo, y que os sea útil. Así que nada, nos vemos en la orilla, buena pesca amigos.